Este, la auditoría está, estamos esperando el informe final, todavía no ha llegado, pero teníamos la expectativa que para fines de marzo, o por lo menos la fecha que hemos puesto en el acuerdo, en el convenio que se hizo, así que seguramente va a estar llegando en tiempo y forma. Cuando eso suceda, nosotros vamos a dar a conocer los resultados, por supuesto, se llamará a conferencia para su presentación. Y bueno, el balance, bueno, en un comienzo un poco complicado, por la situación económica, financiera del municipio, queremos decir también que hemos tenido muy buena respuesta de parte de los vecinos, el acompañamiento permanente de la gente de Crespo, acercándose al municipio, pagando sus tasas, acompañando, digamos, a la nueva gestión, eso nos pone muy contentos, pero también nos pone también en una situación de, bueno, de mayor responsabilidad también con el ciudadano y con los crespenses. Que no dudamos que iba a ser así, pero bueno, estamos muy contentos y agradecidos a la gente, al apoyo que hemos recibido. Y hoy por hoy, bueno, prácticamente a tres meses de iniciada la gestión, la situación financiera del municipio se ha equilibrado, hemos estado pagando en este tiempo todo lo que ha sido la deuda flotante del 2015, prácticamente se ha cancelado con toda la deuda que teníamos. También hay que decir que esa plata que se invirtió allí durante estos primeros meses, no la vamos a tener el resto del año para invertir en la ciudad, digamos. Pero creíamos que era necesario que el municipio cumpla con las acreencias que quedaron, con sus acreedores, pero en definitiva son proveedores del municipio, de manera que nosotros tenemos que mantener esa relación con estos proveedores y que aguantaron prácticamente nueve meses las facturas impadas, bueno, afortunadamente hemos podido cumplir con todos ellos. Y bueno, seguir adelante, digamos, con esta relación con los proveedores municipales, digamos, y recuperar la confianza, digamos, hacia el municipio. Pero, reitero, hay un monto de dinero importante, que eran 12 millones y medio, que se ha invertido en cancelar estas deudas y que no van a estar a disposición, digamos, para hacer otras obras que también hacen falta. Pero, más allá de eso, bueno, el resto del año, por supuesto, hay un presupuesto para ejecutar y nosotros vamos a ir evaluando la situación financiera que vamos teniendo y poder también cumplir con un montón de cuestiones pendientes que hay, que forman parte de un déficit, digamos, que nos ha dejado la gestión anterior, que es un pasivo oculto, que le llamamos nosotros. Hay cuadras de pavimento que se comprometieron a realizar y que los vecinos han pagado y que deberían estar ejecutadas esas obras y no están. Tampoco está el dinero para hacerlas, así que, obviamente, que ese dinero debe salir de los recursos que vayamos obteniendo durante el año para poder ejecutar esas obras. También a ellos les pedimos la paciencia del caso, pero que se queden tranquilos que esas obras se van a ejecutar. Ya se ha comenzado con algunas de ellas, que son todas obras comprometidas y ya pagadas, y a medida que vayamos teniendo los recursos vamos a ir ejecutando las restantes. Así que, bueno, conformes con lo realizado, contentos, tenemos un gran equipo de trabajo que está muy comprometido con la ciudad, tanto estoy hablando del Ejecutivo Municipal como con los concejales, se está trabajando en conjunto y se está trabajando muy bien. Pero no quiere decir que nos demos por satisfechos, para nada, digamos. Hay mucho por hacer y estamos en eso. Hemos venido a trabajar, a hacer un aporte a la ciudad. Y, bueno, esperemos que esto pueda concretarse durante el año y que el año que viene todavía nos agarre en una mejor situación y podamos hacer más cosas. Así que, muchas gracias a ustedes por acercarse una vez más. ¡Gracias!